¿Cómo ha visto el partido? Sabemos que era un partido que había que tener, yo lo había hablado con los jugadores, había que tener tranquilidad, teníamos que saber manejar el partido, porque bueno, al final, quieras que no, el primer tiempo, el lino 0-0 creo que ha sido importante, no nos han generado muchas ocasiones de gol, ni por parte suya ni por parte nuestra, y para nosotros ha sido creo que lo más importante, porque luego el segundo tiempo ellos quieras que no intentan abrirse un poquito más. Nosotros es verdad que hemos presionado mucho más alto, la salida de balón de ellos les hemos obligado a muchas veces pegar pelotazos, al final que no entrase en juego David, Rorchina, Pastrana, para nosotros era importante. Creo que lo hemos conseguido y luego nosotros hemos estado acertados, primero Dani Aquino en esa jugada, esa jugada en la definición, luego el segundo gol, el gol de Masogo, y luego ya, bueno, creo que hemos tenido otras ocasiones más claras. Pero bueno, luego al final ya es que el fútbol, el fútbol es una putada, porque al final te pones en, yo lo veo por el Baleares, ¿no?, porque te pones en su piel ahora mismo y sé lo que se sufre en esas situaciones, y te pones con un 0-2, el equipo de fuera, es complicado estar en el campo, y al final genera muchos espacios que nosotros, si vamos a estar aceptados, puede haber sido un resultado mucho más abultado, creo. Y sobre todo por lo que dices, ¿no?, el segundo gol, cómo llega, que la pelota cae llovida, y entra más o menos remata, ante la defensa de la defensa. Bueno, es un saque de esquina, hay una segunda jugada, el balón está en el aire, Alex ataca muy bien el balón arriba, y bueno, define bien en la portería. A ver, es que el fútbol, nosotros llevamos unos partidos que estábamos generando muchísimas ocasiones de gol, y no entraba, no entraba el balón, creo que hemos merecido. Haber tenido otros resultados en otros partidos, y es verdad que hoy era una final, una final para el Atlético Baleares, una final para nosotros, quedan todavía 10 partidos por delante, quedan muchos puntos, pero sí que era verdad que, bueno, que el que ganase hoy, pues, te pega un subidón importante de cara para afrontar el tramo final de la temporada. ¿Cómo has visto el penalti? ¿O qué te ha comentado? No, el penalti no se tira. ¿El penalti de Baleares? No, se tira seguro, vamos, se va a tirar seguro. No sé quién ha sido el delantero, pero yo creo que salta, aparte que el árbitro lo ha visto bien claro, yo creo que no... Vamos, a mí, de la misma manera de verlo, que a lo mejor luego lo veo repetido y veo que lo ha tocado. No sé, vosotros que estabais lo mismo lo habéis visto más claro. No sé, bueno, yo no sé, es que los futbolistas saben que somos mentirosos a veces, o sea que... No, pero al final, oye, al final es una situación de partido en la que el árbitro, bueno, ha decidido pitar, sacar esa tarjeta amarilla y bueno, son situaciones, al final es un error nuestro, porque Carlos Blanco a veces que agacha la cabeza, se había dicho que tenemos que tener cuidado con el aire, porque igual que para el primer tiempo el aire era un poquito más a favor, el segundo tiempo era un poquito más en contra, esos balones frontales, al final se frena el balón y al final pues esa situación se ha generado y bueno, por suerte para nosotros pues hemos salido ilesos de esa situación. ¿Vamos más?